Así está la situación y nosotros ahora vamos a acercarnos a algunas de las terrazas de Navarra y nos vamos hasta la terraza de Evaluarte que abrirá próximamente. Carlos Rodríguez está con nosotros y en Tafalla está Alfredo Tirado del Bar, Tirado de esta localidad de la ciudad de Tafalla. Carlos y Alfredo, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal a Mayan? Gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, Alfredo, ¿cómo os ha ido a vosotros? ¿Habéis abierto hoy los únicos en Tafalla? Cuéntanos, ¿cómo está el panorama en vuestra ciudad? Pues bueno, la mayoría, yo trabajo con mi mujer, somos autónomos, no tenemos mucho personal y al final nos podemos defender. La verdad que estamos un poquito capados, tenemos al final de 20 personas, he podido colocar solamente 9 fuera, pero la verdad que la gente se ha comportado, se ha ido comportando, somos de clientela muy fija y la verdad que estoy contento de cómo se está trabajando. Es decir, que se ha animado la gente, ¿no? Teníamos todos ganas de tomar ese cafecito que ha sido imposible en los dos últimos meses. ¿Cuáles han sido las peticiones y los comentarios quizá más recurrentes a lo largo de esta mañana, Alfredo? La gente está muy agradecida, tiene empatía y nos ve que estamos en una situación complicada y la gente está muy contento. La gente está muy agradecida y la gente está muy agradecida y la gente está muy agradecida. La gente está muy agradecida y la gente está muy agradecida. Pues a partir de miércoles ya abriremos, en horario de tarde probablemente, y vamos a basarnos un poco también en el tiempo. Nos vamos a adaptar al tiempo que haga en el cielo. Ahora, por ejemplo, está la plaza del Balubarte con 19 grados, 19, 20 grados, o sea que se podría estar muy bien. La hemos desinfectado, hemos utilizado el virucida, el bactericida, el fungicida y bueno, hemos dejado la terraza impoluta. Nunca mejor dicho. Exactamente. Bueno, ¿cómo veis las posibilidades reales de trabajo con ese 50% de capacidad, con la distancia obligatoria? ¿Supone mucha complicación en vuestro recinto de hostelería, Carlos? Como bien sabéis, la terraza se llama la terraza, nunca mejor dicho. Y bueno, para que os hagáis una idea, la capacidad nuestra en el interior de los veladores teníamos para unas 70 personas y lo hemos dejado en 24. Lo que pasa es que hemos ampliado la terraza en el exterior, en las laterales, y hemos dejado mesas con una distancia entre clientes de 4 metros, con posibilidades de mesas de 10 más 10. Es decir, imaginaos que vengan una familia de 20, no podrán sentarse en una mesa, pero sí podremos hacer una mesa de 10 y 10, eso sí. Sí, Alfredo, vamos a ver si podemos charlar un poquito mejor contigo. Nos decías, bueno, pues que la gente tenía muchas ganas ya de pedir, supongo que los primeros cafés han sido los más alegres, ¿verdad? Y bueno, en definitiva, pues el primer día es una prueba de fuego, ¿no, Alfredo? ¿Qué esperáis de esta fase 1? ¿Cómo os gustaría que fuera? ¿Qué reclamáis? Y también, ¿cómo mantenéis la distancia obligatoria con el cliente? La distancia, pues hay que mantenerla como nos mandan. Y pues guardando, y estando todo el rato pendiente un poco, yo tengo muy poco espacio, y tengo que estar pendiente un poco de que no se junten, pues que al final, pues eso, que son de varias casas, no son clientes que vienen de la misma familia, y hay que andar un poquito con más cuidado. Y luego, pues eso, realmente nosotros sí que estamos muy capados, porque lo que he dicho antes, de dentro a fuera tenemos una capacidad con las 55 personas, y ahora mismo estamos trabajando con 10. Y ya está, es un problema grande. Un problema importante, sin duda, ¿no? Carlos, ¿qué vais a hacer, por ejemplo, en todo lo concerniente con los servicios, con la forma de pago? Adelántanos un poco esto para que nos hagamos a la idea y no sean miles las preguntas que surjan luego ya en la propia cafetería o en la propia terraza. Pues nosotros desde el primer momento hemos pensado que va a ser una crisis económica, pero no debe ser una crisis social. La manera de ser de los navarros es de juntarse y no podemos hacer gran cosa porque no se junten, ¿no? Pero sí es verdad que los baños los vamos a revisar cada hora, aunque dicen que hay que limpiarlo cada seis veces al día. Nosotros los vamos a revisar una vez cada hora, independientemente que se pueda hacer más. Va a haber tres filtros al cliente, es decir, no va a poder entrar al cliente si no pasa una serie de filtros, como pueden ser unas barreras a base de mesas. Va a haber unos puntos limpios donde el cliente se va a poder limpiar con el hidroalcohólico. Va a haber servicio de café, va a haber servicio de cerveza, va a haber servicio de cocles, va a haber servicio de gastronomía, también tenemos. Y el horario será por la tarde y el cliente lo que suciera, así como en otros establecimientos pueden entrar a pedir algo. En este caso no pueden entrar a pedir nada, tienen que ser atendidos todos en terraza y lo único que pueden entrar es al baño, de uno en uno y en individual. ¿Reclamáis, Carlos, algo a la administración? Sabemos que se ha hablado de la posibilidad de ampliar la terraza en determinados casos, en el caso de Pamplona al menos, y la alcalde así lo expuso. ¿Qué reclamáis a la administración de alguna manera para mantener todos los cuidados en pro de nuestra salud, pero también para mantener el negocio y seguir generando economía, Carlos? En primer lugar, lo que yo pediría es al público, al cliente habitual, es que tenga paciencia, porque es una cosa que nos tenemos que adaptar todos. Como se veían estos días en redes, que decían, les van a mirar a la nuca al que lleve mucho tiempo en una mesa para que se levante. Bueno, pues la gente tendrá que entender que con un café no se puede sentar dos horas en una terraza, y tendrá que ser, porque si no, tendríamos que disparar los precios a 5 o 10 euros un café. Y esto no es ni Monte Carlo, ni Chicago, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, la administración parece que va a facilitar el ayuntamiento de Pamplona a través de seguridad ciudadana, turismo y... Tenemos dificultades para entenderos bien. Creo que van a facilitar las cosas como para que... Sí, tenemos dificultades... No creo que nos pongan... Sí, Carlos. Hola. Lo dejamos ahí, porque tenemos muchas dificultades para entenderos con exactitud, pero desde luego hoy nuestra primera mirada era a la hostelería. Os agradecemos muchísimo. A veces la complicación técnica es así, estamos en directo, pero sin duda queríamos estar ahí con vuestro sector, muy vapuleado por la situación actual. Muchísimas gracias, Alfredo Tirado, desde Tafalla. Gracias y muy buenas tardes. Gracias también, Carlos Rodríguez, desde la terraza de Baluarte. Un fuerte abrazo. Gracias, Camaya. Gracias y muchísimo ánimo, por supuesto.